Entre las cosas raras que los gatos hacen, encontramos la mordida repentina seguida de una lamida. ¿Quieres saber por qué lo hacen? Pues estás en el lugar indicado. Debemos entender que existen distintos tipos de mordida, y cada una tiene su propio significado. No es lo mismo una mordida por juego que por enojo, tampoco una por traumas que una por advertencias. Así que para conocer los tipos de mordida y cómo evitarla, puedes ver el video en pantalla. En cuanto a las lamidas, estas son una demostración de afecto y confianza, ya que jamás lo harían con alguien que no les agrada. ¿Sabes a quiénes suelen lamer? Exacto, a otros gatos. Así que el hecho de lamerte se podría interpretar como una señal de aceptación de su parte. Entonces, ¿por qué aparecen la lengua y los colmillos al mismo tiempo? En este tipo de casos hay varias razones, la tuya dependerá de tu contexto, pero en resumen, los gatos lo pueden hacer en un arranque de emoción. Esto pasa cuando estamos jugando, se están divirtiendo demasiado y se les escapa una pequeña mordidita. Aunque por otro lado, puede ser una advertencia, ya que quizás mientras jugaban, hiciste algo que no le gustó, así que te tuvo que poner un alto. Si es muy pequeño, también pudo haberlo hecho por curiosidad, pues al ser un felino joven y poco experimentado, simplemente lo venció su lado curioso. Aunque no sé si hayas notado, pero cuando los gatos están limpiando el cuerpo con su lengua, también tienden a mordisquear por encima de su pelaje. Así que cuando te está lamiendo y empieza a morder, quizás solo se trate de una etapa de su acicalamiento, pues para él es normal hacerlo. Sea cual sea tu caso, no te preocupes, no te está probando para ver si te come o no. Tampoco lo hace porque sea grosero, simplemente es su forma de demostrar cariño y convivir contigo como un miembro más de su manada. Entonces, espero que este video te haya gustado. Si es así, te agradecería que me apoyes suscribiéndote al canal y siguiendo nuestras redes para más contenido. Con tu ayuda podemos hacer posible aquel sueño. Sigamos moviendo, colitas a la derecha.